¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidas! ¡Suscríbete al canal! 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 una cosa muy importante también, el viernes 15 de abril vamos a estar cantando en vivo en el Teatro Broadway de Rosario así que todas y todos invitados que lindo compartir este momento con todos ustedes, de verdad, gracias por visitarnos y seguimos con mucha música y ya que estás, si me permitís, invito a un gran amigo que cante conmigo, me encanta, si bienvenido entonces Walter Encina bienvenido, tenés micrófono bienvenido, que lindo verte nos hemos saludado fuera de cámara, pero siempre es lindo que lindo momento Walter Encina, Marco Casteló en vivo en pasión bueno, yo creo que que lindo hay cosas en la vida que uno realmente con el tiempo con los años empieza a apreciar mucho más algunos dirán por ahí que nos estamos poniendo viejos y capaz que tengan razón porque en definitiva todas las cosas por las que peleamos cuando somos jóvenes llega un momento de tu vida que te planteás si realmente valió la pena todo ese esfuerzo y es ahí donde empezás a pensar o a darte cuenta que las cosas más importantes no son las materiales sino las que te llevas en este viaje y es por eso que te quiero recomendar si me lo aceptás que solamente hagas las cosas que te gustan las cosas que te hacen bien lo que ya no te sirve lo arrugás como un papel y lo tirás al carajo porque esta vida dura cinco minutos y si no los aprovechas si dedicás tu energía a cosas que no van en ninguna parte algún día lo podemos lamentar así que reíte mucho más no te pelees con nadie bendecí todo lo que te pasa y agradecí cada vez que te levantás porque eso es un verdadero milagro un milagro de Dios y hoy vamos a recordar junto a mi querido amigo Walter Encina a otro amigo que si por ahí estiramos la mano le sacamos la sábana al viejo que seguramente debe estar haciéndose una siesta y vamos a cantarle esta canción que a él le gustaba más arriba desde casa acompañarnos siempre tú me decías que me amabas que era tu vida esperaba todo de ti porque de mí todo tenías tenías mi amor cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos ¿dónde está? ¿dónde está? tu amor tu amor ese amor que me curabas tú ¿dónde está? ¿dónde está? tu amor tu amor ese amor que me curabas tú con las palmas en casa bien arriba saca el bandero y ponete a bailar dale dale Marquito Castelló Walter Encina ¡ahí va! ¡Locura! te amo Santa Fe te amo que siga la cumbia con Alejandro Bandeo que te toca en el alma que cante y que es me visitas de noche en mis sueños tú vienes a mí me abrazas me despierto ¿dónde estás? que ya no puedo verte pero sigues conmigo eternamente a veces necesito tus palabras pero no puedo hablar con los recuerdos se me deshace toda la esperanza y no alcanzo a entender tanta distancia desde casa compañame sabes que te extraño a veces me parece oír tu risa dicen que en el cielo no es feliz no existe la tristeza pienso en vos y miro las estrellas pienso en vos y miro las estrellas pienso en vos y miro las estrellas muchísimas gracias te quiero mucho gracias Marquito seguimos en casa que rico que rico quien es lo mismo ves en el espejo que te siento lejos que muero por dentro que escucho en silencio quien la lluvia dice que ya te perdí que no me importa si la casa es grande si me voy de viaje que el negocio es bueno si ese era mi sueño si el carro que tengo corre a más de mil que me arrepiento de hacer aguafiestas todos estos años que viví contigo que me perdones y no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo voy a afeitarme ya desde la cama voy a ponerme mi mejor vestido voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo voy a pedirle el tiempo que no pase voy a encender la luz de mis promesas voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tu regresas voy a olvidarme de mi yo puedo hacerte feliz nos quedaremos aquí voy a olvidarme de mi que siga la cumbia que siga la cumbia che, che, la leche para siempre Mario Luis escucha si yo si yo fuera tarde esta tarde no te daría la oscuridad te llevaría te llevaría más bien a un mundo lleno de luz donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme te enseñaría el amor que tanto tiempo he llevado aquí en mi alma te invitaría a un café donde puedas olvidar todo el dolor que tú has llevado tan dentro del alma que me daría el amor con estas ganas de amar que me desgarra simulas que jamás volver a enamorarte yo que daría la vida por ti yo que sería incapaz de hacerte daño debo pagar el precio de su engaño como si fuera yo quien daño te causó y me lastimas sin dar razón y no sé por qué diablos sientes lástima si solo quiero yo secar tus lágrimas y de paso arrancarme este dolor yo te necesito solo tú podrías darte caso a este silencio que me ahoga la vida me vuelve junto a mí no me dejes morir no me dejes morir muchas gracias muchas gracias